Durante la época estival y la llegada de vacaciones, no hay quien duda en elegir un buen libro para llevar a la playa o a la piscina, sobre todo porque es un periodo más relajado y una buena época para desconectar de la rutina diaria. Entre los géneros más demandados destacan la novela policiaca de suspense o histórica. Suele ser la intriga, el suspense, la novela histórica que no exigen tampoco, te deja llevar como un thriller, como cuando ves en el cine una película, quieres relajarte, quieres disfrutar. Dentro de los autores ha resaltado que los lectores buscan sobre todo aquellos ejemplares de los que han oído hablar en los medios de comunicación y en los programas especializados. En este sentido ha apuntado que los autores que más destaca son Isabel Allende y Matilde Asensi, fundamentalmente ya que los lectores buscan escritores conocidos y del boom mediático. Pues ahora mismo no, bueno, los de Isabel Allende, los de Matilde Asensi, digamos, los que siempre suelen ser autores, que además suelen ser en la prensa, en la televisión, y esos suelen ser los más demandados. No obstante, ha señalado que aunque la mayoría suele escoger títulos actuales, hay quien se decanta por la literatura clásica. De hecho, ha añadido que actualmente hay una editorial que está recuperando a los clásicos reeditados y que ha lanzado Moonfleet, un clásico similar a la Isla del Tesoro.